El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio destituyó al Superintendente de Economía Popular y Solidaria, Patricio Rivera, por incumplir el tiempo para su posesión. Nos contactamos con Cristina Cabezas para ampliarnos los detalles. Cristina, adelante con el informe. Gracias, buenas tardes. Dos, solicitar a la Contraloría General del Estado que inicie un examen de auditoría en la que se determine, entre otros, los recursos económicos que el Estado ha invertido para el nombramiento del economista Patricio René Rivera Llanes como Superintendente de Economía Popular y Solidaria. Sobre los procesos para designar a una nueva autoridad se refirió el presidente de la institución, Julio César Trujillo. En su momento se mencionarán cuáles son estas instituciones y en qué casos esas instituciones de la sociedad civil deben prestar su colaboración. Lo que sí les podemos asegurar es que se acabaron estos concursos maniosos. Además, se decidió evaluar a las autoridades de la fiscalía, el Consejo de la Judicatura, el Consejo Nacional Electoral y la Superintendencia de Bancos. Este es nuestro informe desde el norte de la capital. Ustedes tienen más en Estudios. Muy buenas tardes.